Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mirada Electoral. Una vez conocidos los resultados de los comicios del pasado 19 de febrero, esto es de que tendremos segunda vuelta electoral, entre el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lazo, es necesario conocer, saber y auscultar qué piensan las juventudes de nuestro país, agrupadas en los diferentes movimientos políticos. Así, en este día vamos a tener con nosotros al abogado Ralph Soaste y presidente de las juventudes del movimiento Creo. Aquí se inicia Mirada Electoral. Ralph, bienvenido, gracias por tu tiempo. Sabemos de que en momentos de campaña cualquier minuto dedicado a otra cosa diferente a la campaña puede causar angustias. Gracias, un gusto estar acá nuevamente a los tiempos. Bienvenido siempre, Ralph. Nos acordábamos hace un momento de las veces anteriores que hemos hablado de política y de conceptos políticos, han sido entrevistas muy interesantes. Ralph, ¿cómo ves el desarrollo de la intervención de la juventud en esta lida electoral en esta ocasión? Bueno, yo creo que sin duda ha sido una participación importante, al menos hablando desde la orilla de la alianza por el cambio que conforman los movimientos SUMA, Creo y Juntos Podemos, y otros movimientos provinciales a nivel nacional, más todos los actores políticos y las diferentes plataformas que respaldan esta alianza. Yo creo que si uno ve la lista de quienes han sido nuestros candidatos a nivel nacional, creo que el común denominador será una mezcla adecuada entre experiencia y juventud, pero en el caso de Guayas, de las cuatro cabezas de los diferentes distritos, por ponerlo de alguna manera, tres eran personas que no llegaban a los 40 años, algunos incluso por debajo de los 30 todavía, y solamente uno de ellos era una persona que ya tenía una experiencia, no política, pero sí en el ámbito profesional. Tú como presidente de la juventud formas parte del Buró Nacional de Creo, me imagino. Así es. Tú estás afiliado a Creo. Así es. Entonces, doctrinariamente te ubicas en una tendencia que apoya al ASO, que se le ha dado en llamar tendencia de derecha. Así es, yo me ubico en los principios de Creo, de la democracia, de la libertad, en confiar sobre todo en las personas y creer que las personas son el eje rector de la vida, que el gobierno como tal, más que cumplir cosas u ofrecer cosas, lo que tiene que ser es un facilitador de la vida de las personas. Crear un ambiente adecuado para que las personas puedan alcanzar sus sueños, con una educación de calidad, con una salud de calidad, con un entorno que respete su voluntad y que respete las libertades, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, que al final del día, por resumirlo en algo, sería que las personas sean dueñas de su propio destino y que nosotros, desde el gobierno, seamos simples facilitadores de sus sueños. ¿Qué piensas del liberalismo a ultranza? Yo creo que todo aplicado a los extremos es malo, yo creo que la vida es un equilibrio, pero más que nada hay que ser conscientes de las realidades, yo creo que las ideologías en su forma más pura lo que sirven es de brújula o guía, proponerlo de alguna manera son como las estrellas que uno ve en el firmamento y que al navegante le sirve para guiarse, pero que nunca las va a alcanzar, yo creo que esa es la función de las ideologías, en este sentido yo creo que lo importante, más allá de cualquier cosa, es confiar en las personas, respetar a las personas, creer que son las personas las que saben lo que les conviene y uno, desde el sector público, desde el gobierno, en la toma de decisiones públicas, facilitarle la vida a ellos, ya sea para emprender un negocio, para llevar adelante un nuevo proyecto personal, un nuevo proyecto artístico, profesional, etc. porque nosotros creemos que una de las grandes fallas de este modelo actual que se ha agotado es justamente que se reúnen cuatro personas en la ciudad de Quito internados con aire acondicionado, tomándose un cafecito para planificar lo que alguien en Guayaquil, en Machala, en Lago Agrio, en Zamora Chinchipe, en Loja, van a hacer con su vida, ellos desde ya pretenden decirle al resto de los ecuatorianos qué es lo que tienen que hacer, qué comidas deben consumir, qué productos deben comprar, cómo deben producir, a qué deben dedicarse, qué deben estudiar. Nosotros creemos que esto es una visión equivocada, creemos que quienes viven sus vidas son las personas y que son ellos los que tienen que tomar las decisiones, que son ellos los que tienen que decir qué productos van a comprar, que somos los jóvenes los que debemos decir qué carrera vamos a estudiar, que son los profesionales los que deben decidir, en base a la carrera que ellos han escogido, en cuáles áreas quieren trabajar, que son los inversionistas los que deben decidir qué áreas del país son las que quieren desarrollar. Por eso vemos con preocupación esta forma de ver el cambio de la matriz productiva, que al final del día ha sido un tremendo fracaso. Han tratado de planificar la sociedad al más mínimo detalle, desde qué carrera estudian los jóvenes, en qué áreas se va a desarrollar la industria, y vemos el resultado. En el último año se han perdido 350 mil empleos, por eso la propuesta fundamental y principal del movimiento CREO y de Guillermo Lazo es crear un millón de empleos en cuatro años de gobierno. ¿Tú crees de que el dirigismo o la direccionalidad desde el gobierno debe eliminarse del todo o tiene que haber en alguna parte una especie de control? Yo creo que hay que diferenciar entre tener normas claras que permitan la convivencia pacífica y civilizada entre los miembros de una sociedad y el que alguien se arrogue funciones para empezar a dirigirle la vida a cada una de las personas. Yo creo que son dos diferencias fundamentales. ¿Leyes claras? Sí, por decir, por ponerlo en un ejemplo sencillo, en un ejemplo de un partido de fútbol. Nosotros lo que queremos es un Estado que sea como un buen árbitro de fútbol, que sigue de cerca cada jugada, que cuando ve una falta saca tarjeta amarilla o tarjeta roja según sea el caso, pero que entiende que los mejores partidos de fútbol no se da cuando él se convierte en el protagonista, sino cuando deja a los jugadores demostrar en la cancha su talento, que es lo que vemos hoy nosotros. Vemos todo lo contrario a eso. Vemos un árbitro que lo que hace es cambiar las reglas de manera antojadiza, que por un momento coge el balón con la mano, lo lleva al arco contrario, y dice aquí hubo un gol y ha perdido usted por goleada, que expulsa a los jugadores de la cancha sin siquiera haber cometido una falta, porque dice usted tiene cara que en 15 minutos ha de cometer una falta, así que nos ahorramos el trámite y se me va de una vez. Ojo, esto tampoco significa querer regresar a lo que pasaba antes en el país, porque hay que ser conscientes también, que era como jugar pelota en el barrio, donde no hay falta, a menos que alguien prácticamente se rompa la pierna, donde las líneas de la cancha están borrosas, y a pesar de que las reglas del fútbol están escritas, nadie las cumple. Nosotros lo que queremos es un país con un gobierno, que será el de Guillermo Lazo, donde hayan normas claras que se cumplan y permitan que las personas lleven a cabo sus proyectos de vida, cualesquiera que estos sean, dentro de un marco de respeto y tolerancia a los demás. ¿Qué tan fuerte es el movimiento de juventudes dentro del CREO? ¿Los jóvenes se han pegado a la ideología de derecha o se mantiene como es de costumbre la tendencia de que la juventud pega normalmente a las ideologías de orden social? El grupo de jóvenes dentro del movimiento CREO es muy fuerte, yo me atrevo a decir que es la estructura más grande de jóvenes dentro de una organización política a nivel nacional, y esto se debe a que los jóvenes han visto en CREO la opción del cambio, la opción de una ideología, la opción de un movimiento político que no les impone una ideología o una visión única, sino que los pone a ellos en el centro como protagonistas de su propia vida. Y por poner algunos ejemplos, en lo que tiene que ver con la organización territorial de los jóvenes en CREO. El movimiento CREO tiene directivas en las 24 provincias del país, en los 221 cantones, y prácticamente en el 100% de las parroquias urbanas y rurales del Ecuador, no solamente en su estructura formal, por ponerlo de alguna manera, sino también en su estructura de jóvenes. Esto implica que en todas las provincias, en todos los cantones, en todas las parroquias del país, hay jóvenes que están comprometidos con el movimiento CREO, que están comprometidos con esta nueva visión, con esta nueva forma de hacer política, porque al final del día el movimiento CREO lo que trae sobre la mesa, lo que trae de nuevo y fresco a la política ecuatoriana también es esta forma de hacer política de una manera diferente, como se lo he dicho a Guillermo Lazo en muchísimas ocasiones, le he dicho gracias Guillermo por demostrarle al Ecuador que se puede ser decente en política, que se puede defender principios y no intereses de ningún grupo ni de ningún colectivo. Al respecto, perdóname que te interrumpa, hice una entrevista justamente acá con el presidente de las Juventudes de Alianza País, con Ronnie Aliaga. Él alegaba o indicaba de que se había encontrado con que había mucha violencia que se estaba generando contra la gente de Alianza País, que antiguamente, y repito palabras casi textuales, él podía andar con una camisa verde en las calles y no había ningún problema, pero que ahora genera reacciones. La gente le grita, lo insulta y hasta lo agrede en algunas ocasiones. Mire, yo dudo que seamos militantes del movimiento CREO, porque realmente nosotros, como le decía, tenemos una forma diferente de hacer política, entendiendo que en democracia no hay pensamientos únicos, sino que hay pensamientos plurales y en base a estos pensamientos plurales, es que hay que construir, muy importante aún más, sobre todo en el ejemplo que usted menciona, que no hay enemigos políticos, sino adversarios políticos, porque ese es el juego de la democracia. Ahora, respecto de lo que manifiesta el presidente de las Juventudes de Alianza País, pues bueno, no me queda más que decir una frase popular, ¿no? Siembra viento y cosecha tempestades. Yo creo que esto es el resultado de una política de confrontación, de odio, de división que se ha vivido en el Ecuador los últimos 10 años, de polarizarlo, de si no estás conmigo, estás contra mí. Yo creo que eso ha sido uno de los legados más nefastos de Alianza País en la democracia ecuatoriana, es justamente tratar de instaurar esta división entre buenos y malos, y en democracia no hay buenos ni malos. Hay visiones diferentes sobre las cuales se debe construir y trabajar. ¿Usted cree que se ha profundizado, o sea, que se ha generado una división en el país sobre clases sociales? Mire, yo creo que sí, yo creo que totalmente que sí, y yo creo que esto no es sano, porque más allá de la clase social a la que uno pertenezca o en la que uno haya nacido, el objetivo de todo buen gobierno, de todo gobierno sano, debe ser la movilidad social, es decir, que aquel que nace sin un centavo en el bolsillo pueda llegar a ser el hombre más rico del Ecuador si se lo propone y decide trabajar, o que pueda ser un artista exitoso si esos son sus planes y pues tiene el talento para aquello. Entonces, nosotros lo que creemos que esto de categorizarnos a unos como buenos y a otros como malos no tiene ningún sentido, que es perjudicial y que no nos ayuda a enfrentar los enemigos comunes que tenemos, como es la pobreza en el Ecuador. Nosotros hemos sido claros que el principal enemigo en el Ecuador es la pobreza. Y eso es lo que queremos combatir. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Generando un millón de empleos en cuatro años de gobierno. Porque entendemos que el empleo es algo más que un ingreso económico. El empleo es dignidad. Y yo, hablándole aquí a todos los jóvenes que nos están viendo el día de hoy, probablemente, si han tenido ya la suerte de tener un primer empleo, sabrán que cuando uno recibe el primer sueldo, su primer ingreso, uno más allá del valor que usualmente suele ser bajo, se siente orgulloso. Dice, he construido esto, he logrado esto, mi esfuerzo me ha logrado estos centavitos. Ustedes tienen el programa de mi primer empleo, ¿no? Así es. Pero el gobierno también creó uno a sí mismo. Mira, es que yo creo que el problema ahí es no entender la dinámica de cómo suceden las cosas. El gobierno puede crear empleo, pero no es un empleo sostenible. ¿A qué me refiero? El empleo en la construcción de una carretera dura lo que dure la construcción de la carretera. El empleo en un puerto, en una hidroeléctrica, dura lo que dure la construcción de esa determinada obra. El empleo sustentable, el de largo plazo, es el que se crea desde el sector privado. Por eso nosotros decimos que hay que ser conscientes y hay que mantener un equilibrio entre el sector privado y el sector público y cada quien tiene que cumplir su rol. Para volver al ejemplo, imaginemos en el caso del árbitro que mencionaba, el sector público es el árbitro, tiene que ver que las cosas funcionen bien, de que todo el mundo cumpla la ley, que cumpla las reglas. Imagínese usted lo penoso que sería un partido de fútbol que el árbitro de repente coge el balón y se ponga él mismo a jugar. No tendría ningún sentido y yo creo que eso es también parte de lo que ha pasado en el modelo actual. Por eso, cuando sale el programa del primer empleo del gobierno, ellos lo enfocan a, desde el sector público, abrir las puertas para que los jóvenes ganen experiencia en el sector público. Pero discúlpenme, eso demuestra un desconocimiento total de cómo funcionan las cosas. Porque hay una realidad innegable. La dinámica del sector público es totalmente diferente de la del sector privado. y alguien que ha hecho carrera los últimos 10 años, por ponerle un ejemplo yéndome al extremo para ilustrar, los últimos 10 años ha hecho carrera en el sector público, cuando sale de ahí, en la práctica, en el sector privado, probablemente su campo de acción sea muy limitado porque le faltan las herramientas propias al sector privado y viceversa. Por eso nosotros creemos que la verdadera generación de un primer empleo es facilitarle la vida a los jóvenes para que encuentren empleo. Y le pongo un ejemplo sencillo que propusimos desde el grupo de jóvenes. Miren, parte de los problemas que tienen los jóvenes universitarios en este país es que ellos o pueden estudiar o pueden trabajar porque los horarios de las universidades tienen unas clases en la mañana, tienen unas clases en la tarde y obviamente el régimen laboral hace que no sea atractivo contratar a nadie. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros propusimos? Miren, creemos un régimen especial para los estudiantes universitarios que puedan trabajar el tiempo que tienen libre, el empleador pague un proporcional a la seguridad social por el tiempo que ha trabajado, le pague un proporcional por el tiempo que trabaja en el negocio y eso ¿qué permite? Que el joven vaya ganando experiencia de tal manera que cuando termina la universidad ha pasado por tres o cuatro trabajos. Entonces, esto de que va a pedir un primer empleo pero no tiene experiencia laboral, por ende no le pueden dar un trabajo, ya no existe. Es más, cuando sale de la universidad si ha hecho un buen trabajo, lo más probable es que pase de un trabajo de tiempo parcial a un trabajo de tiempo completo. Pero esto ¿cómo se logra? Conversando con la gente, entendiendo las realidades y las necesidades, no encerrándose en un cuarto diciendo aquí estamos los iluminados y somos nosotros los que sabemos lo que a ti te conviene. No. De hecho, el gran éxito del movimiento creo y la propuesta de Guillermo Lazo y la Alianza por el Cambio ha sido porque nos hemos tomado años, nos hemos tomado años en recorrer el Ecuador, en escuchar las realidades de la gente y nos hemos convertido en los grandes interlocutores de las propuestas ciudadanas al final del día porque lo que nosotros estamos proponiendo en el Ecuador no es que nos lo inventamos nosotros, es lo que hemos recogido de todos los ecuatorianos y hoy cumplimos a cabalidad el rol de todo partido político y lo hace Guillermo Lazo de todo líder político de ser el interlocutor natural de las bases de los ecuatorianos. Ralf, ¿cómo piensan modificar o qué has planteado o qué han planteado las juventudes que se debe modificar o que se debe mantener el sistema de ingreso a las universidades? Mire, nosotros hemos sido claros y Guillermo Lazo ha sido claro y el movimiento creo ha sido claro, hay que eliminar la Cenecit, esto no significa pues que vayan a desaparecer todo tipo de controles ni que vayan a desaparecer todo tipo de becas, nosotros ¿qué es lo que decimos? Mire, si muchas veces los padres no se atreven a decirnos a los jóvenes qué carrera estudiar porque entienden que son nuestros sueños, es nuestra profesión, es de lo que vamos a vivir por el resto de nuestras vidas, ¿qué derecho tienen cuatro señores sentados en Quito a decir, usted que ha querido ser doctor toda la vida, que desde chiquito jugaba al doctor, que en el colegio le decían doctor porque sabían que cuando se graduó iba a estudiar medicina, o sea que usted para eso no sirve, dedíquese a otra cosa, eso está un vejamen a los jóvenes ecuatorianos, por eso nosotros hemos dicho que hay que eliminar la Cenecit, eliminar la Cenecit significan varias cosas, primero, transferir gran parte de las responsabilidades de la Cenecit del Ministerio de Educación en algo mucho más pequeño y mucho más compacto, que permite entre otras cosas liberar 35 millones de dólares, 35 millones de dólares que sirven para aumentar el programa de becas que en la última etapa ha sido suspendido por el tema de la falta de ingresos en el país y sirven también para empezar a abrir otras opciones como por ejemplo crédito educativo para aquellas personas que de pronto no califican para una beca pero igual quieren estudiar una carrera de posgrado en el exterior, entonces eso es lo que implica por un lado, lo que implica por otro lado es eliminar el examen de ingreso a la universidad en la manera actual ¿qué significa eso? ¿hoy qué sucede? hoy se toma un examen de aptitud donde dice usted sirve para eso o no sirve para eso nosotros lo que decimos mire, el mejor examen de ingreso que puede tener una universidad es como haya existido en los exámenes toda la vida en el Ecuador un pre-universitario seguido de unos exámenes de conocimiento ¿por qué? porque nosotros decimos puede ser que alguien no tenga la mayor aptitud para una carrera pero realmente le gusta le apasiona y si esa carrera le gusta y le apasiona lo que va a hacer es enfocarse en ser el mejor en esa carrera ¿qué significa esto? que si hay dos estudiantes uno que tiene toda la aptitud del mundo para ser médico y otro que no que es una persona con aptitudes promedio para ser médico y que bajo el sistema actual no calificaría ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? que el estudiante que tiene todas las aptitudes pero que de pronto no le llama la atención o que es vago o que es vago no le va a interesar estudiar y va a ser un profesional mediocre si es que termina la carrera en cambio el otro se va a amanecer estudiando va a dejar de salir a alguna fiesta por estudiar por prepararse por ser el mejor de la clase y va a ser uno de los profesionales más reconocidos mire usted si Albert Einstein hubiera nacido en el Ecuador probablemente el señor Ramírez y la Cenecit le hubieran dicho que lo mismo que le dijeron sus profesores a los 14 a los 14 17 años que nunca iba a alcanzar nada grande en la vida y que no servía para las matemáticas que se dedique a otra cosa y hubieran privado al mundo de una de las ventas más brillantes no solamente que ha existido sino uno de los físicos más brillantes que ha existido ¿por qué? porque nosotros entendemos y tenemos claro que quien realmente conoce lo que quiere lo que lo motive y lo que sabe son las personas hoy yo escucho mucho este discurso de la persona sobre el capital pero lo que no nos dicen es el estado sobre la persona ojo tampoco queremos regresar al capital sobre la persona nosotros lo que decimos mire aquí ni estado ni mercado nosotros lo que creemos es en las personas creemos que son las personas las que saben lo que les conviene las que saben cómo hacer las cosas correctas y que lejos de seguir pensando en que los ecuatorianos son mañosos sabidos tramposos y en el caso de los jóvenes que son tontos lo que tenemos que darnos cuenta de una vez por todas es que el 99.99% de los ecuatorianos son gente honesta trabajadora capaz y en el caso de los jóvenes personas inteligentes que sabemos lo que nos conviene en nuestro futuro y que lo que tenemos que hacer es confiar en los ecuatorianos para sacar el país adelante porque las grandes historias de éxito de la humanidad de las sociedades que han logrado salir adelante han salido adelante por la capacidad de sus habitantes de sus personas que se han echado el país al hombro y han trabajado incansablemente para alcanzar sus objetivos y al alcanzar sus objetivos han hecho grande el país usted confía mucho para eso para que los jóvenes se echen el país a los hombros yo confío en todos los ecuatorianos en general y en el movimiento creo que confiamos en todos los ecuatorianos de su capacidad de trabajo de tesón miren los ecuatorianos somos luchadores somos un país pequeño pero siempre estamos trabajando siempre estamos luchando siempre estamos tratando de sobrevivir el mejor caso son los que muchos llaman vendedores informales y nosotros nos gusta llamar emprendedores urbanos personas que ante la falta de un empleo de una oportunidad cogen una botella de cola preparan algo de comida en su casa y salen a las calles del país a vender a trabajar para no morirse de hambre en el caso de ganar la presidencia Guillermo Lazo ¿cómo tenderían ustedes puentes de jóvenes a jóvenes jóvenes de creo con jóvenes de alianza país o de tendencias de izquierda? mire yo creo que hay que conversar entre todos y yo creo que hay que encontrar mínimos comunes sobre los cuales se puede construir uno de los grandes males de esta última etapa ha sido pensar que si no estamos en todo de acuerdo no podemos estar en nada de acuerdo y yo creo que hay que salir de este falso dualismo de blancos y negros de buenos y malos yo creo que lo que hay que fijarnos son en las cosas que nos unen y en lo que queremos lograr y sobre eso ir alcanzando mínimos comunes yo creo que es sano para el Ecuador que haya una justicia independiente y que son cosas sobre las que podemos construir que es sano para el Ecuador que las funciones de control y transparencia sean independientes y que realmente hagan su trabajo creemos asimismo que es sano para el Ecuador que la libertad de expresión sea respetada entonces estos son mínimos comunes que no tienen que ver ni con derecha ni con izquierda ni con centro ni con partidos políticos son cosas básicas y esenciales de quienes creemos en un sistema democrático y libre y sobre eso creo que hay mucho sobre lo cual se puede construir claro habrán detalles sobre los que no nos podamos poner de acuerdo pero es parte del juego democrático y es parte de darle a los electores una variedad de opciones una vez más regresando al ejemplo del fútbol lo que tenemos hoy es que alguien se ha apoderado de la cancha ha dicho aquí solamente se juega con mi balón aquí solamente entran mis amigos para que sean para que sean aficionados para que estén en las gradas aquí solamente pita mi árbitro y es más vamos a cambiar las reglas del fútbol y a quien no le guste pues no lo dejo entrar entonces lo que hoy se le debe proponer al Ecuador y de hecho le estamos proponiendo al Ecuador es un gobierno en el cual digamos a ver esto no puede pasar aquí tienen derecho a jugar todos hay que volver a pintar las rayas de la cancha que se han borrado aquí el árbitro tiene que ser independiente aquí tienen que entrar de todos los partidos a ver el juego de todos los fans de todos los equipos a ver el partido entonces ¿qué significa esto? que es un gobierno en el cual nosotros lo que queremos hacer es un gran consenso con todos para en base a eso poder construir una sociedad sobre la cual se pueda seguir construyendo porque hay que acabar con esta visión de políticas de gobierno y hay que pasar a una visión de políticas de Estado es decir tenemos que salir de corto plazismo de ah si lo hizo ese gobierno entonces eso está mal y sobre esto no se puede hacer nada sino que hay que hacer borrón y cuenta nueva no hay que seguir construyendo independientemente de la tendencia y mire usted más allá de que en el plano económico este gobierno le ha quedado debiendo mucho yo creo que hay cosas también que son rescatables hay una mejor infraestructura hospitalaria una mejor infraestructura educativa no ha sido una mejor salud ni una mejor educación pero creo que son primeros pasos que se van dando y en esas cosas que están bien hay que continuarlas el programa de becas para estudiantes de excelencia es un gran programa que lo vamos a continuar pero claro de nada le sirve a usted y que mande usted a los jóvenes del Ecuador a prepararse a las mejores universidades del mundo en las tecnologías más avanzadas regresen al Ecuador y no tengan en qué trabajar el mejor ejemplo en una de las sabatinas recuerdo un joven se fue a una gran universidad becado a estudiar geofísica le pregunta al presidente ¿y usted qué está trabajando? le dice no la verdad es que tengo seis meses buscando trabajo y si no me contrata el instituto de geofísico no tengo donde trabajar entonces mire usted esas son las cosas que no nos podemos permitir por eso la propuesta nuestra es un millón de empleos en cuatro años y abrir las puertas no solamente a la inversión internacional sino también a la inversión local para que se generen nuevos negocios nuevas fuentes de trabajo y empezar a solucionar problemas puntuales a los ecuatorianos por decir las zonas francas de salud que para mí es una de las propuestas de las mejores propuestas que ha hecho Guillermo Lazo es decir en vez de esperar a que el gobierno tenga el dinero que pueda terminar los hospitales que tenga para contratar los doctores para recién ahí empezar a atender a los pacientes a las personas que necesitan los servicios de salud nosotros ¿qué es lo que decimos? miren el sector privado construye el hospital nosotros exoneramos de por vida el pago del impuesto a la renta y a cambio nos dan un porcentaje de la capacidad instalada en el hospital entre comillas gratis para que se atiendan todas las personas que lo necesiten entonces es una situación ganar-ganar donde el Estado no le cuesta un centavo de ingreso actual ni le cuesta un mantenimiento futuro te agradezco mucho Raf por haber estado con nosotros tu presencia nos ha dado más o menos las pautas por las que van tanto en la campaña cuanto la juventud creo y tendremos oportunidad más adelante en el proceso de la campaña volver a conversar ya sobre temas puntuales de las propuestas tanto de creo como de las propuestas de campaña muchísimas gracias un gusto estar acá a ustedes también en sus casas les agradecemos mucho por habernos recibido por habernos tenido con ustedes el día de mañana los esperamos con más de mirada electoral para entregarles otros puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en el país gracias Música CC por Antarctica Films Argentina